Música Comunidad porteña, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos vinimos a la Botica del Ángel, en la calle Luisa de Espeña, entre México y Venezuela, pleno barrio de Montserrat. Estamos a 3-4 cuadras del Congreso y también a 3-4 cuadras de la 9 de Julio. Para los que tienen mi edad un poquito más, probablemente les suena el nombre, o han pasado por acá. Para los que tienen mi edad un poquito menos, quizás no les suena tanto. Así que hoy vamos a entrar al pasado, porteño, brilló y hubo mucha vida adentro de esta casa, en los 60 y en los 70, de la mano de Vergara Neumann. Por acá pasaron grandes artistas como Nacha Guevara, Valeria Lynch, Leonardo Fabio, Víctor Heredia, entre tantos más. Fue un lugar de culto al arte, a los escritores, a los pintores, a los cantantes, a los músicos, donde siempre había un espacio para todos. Y una casa de mucha amistad. Esa es un poco la idea que siempre tuvo Eduardo Vergara Leumann y que lo transmitió en esta casa. Eduardo Vergara Leumann solía decir que solo muere lo que no se recuerda. Hoy entramos a su casa para ver y explorar esta frase, para ver y entender que no era solo un dicho, sino una creencia, porque aquí los recuerdos cobran vida. Hablan desde las paredes e incluso, si uno levanta su mirada, son estrellas que iluminan una época en un recinto donde el reloj se detuvo y su legado trasciende al paso del tiempo. El gordo Vergara, como le decía a su gente, ese amigo de la cultura porteña y argentina, nunca pasó desapercibido. Vestuarista de profesión e imitador para divertirse. Hizo de su botica un espacio de armonización del arte, que incluso fue el primer café concert de Buenos Aires. Aquí se congregaban los mejores artistas, los conocidos, los desconocidos, sin distinción, entremezclados con el público, celebrando el arte y la alegría por vivir. Debió mudarse de la primer botica, Lima 670, a 5 cuadras, para ser demolida por el ensanche de la 9 de julio. El progreso se comió a las pinturas que decoraban sus paredes. La mística se mudó a la nueva botica, sumando adornos y obras de artistas que por aquí pasaron y frases que aquí se dijeron, entre risas y champagne, entre charlas y café. Su voluntad al morir, en 2006, fue que la Universidad de El Salvador administre el porvenir de la botica, para que los recuerdos nunca mueran. Hoy es una casa-museo donde se realizan visitas guiadas de día y eventos de noche. Vergara Leumann creía en el talento por encima del poder. Le daba igual la autoridad, la chapa o el nombre de las personas que lo rodeaban o lo iban a ver. Él valoraba y se veía movilizado por el talento de las personas, la magia que uno lleva adentro. Acá seguimos como locos, atónitos, leyendo frases, entre ángeles que nos miran, nos cuidan y nos siguen a todas partes. Motivados a vivir que son tres días y ya pasaron dos, seguimos retratando detalles y caminando por la terraza. Porque desde ser porteño, compartimos la sensibilidad y el gusto estético por los detalles. Los vemos como tesoros imperceptibles, simples. En esta casa, cada detalle ha sido pensado. Te digo más, acá cada detalle ha sido vivido. Detrás de cada objeto hay una historia. Creemos que los detalles dicen mucho de las personas. Los vemos como ventanas de nuestro ser. Querida Botica, gracias por este abrazo cultural que nos dimos, lo necesitaba. Ojalá pronto nos volvamos a ver. Bueno, vamos cerrando el video. Qué linda Buenos Aires, cuánta cultura porteña. Qué maestro, Vergara Leumann. Juntar en su casa museo tanta cultura, tanto arte. La verdad nos vamos felices. Espero que disfruten del video tanto como lo disfrutamos nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Chau.